Coyote y ahí se estaban riendo las redes que decían que no te habían dado la visa, decían que no has ido a solicitar la verdad No, es que en eso estamos, en eso anda Tienes que mentir vos porque decían que era de que se estaban riendo vos que no te habían dado la visa No, es que mira pues que la gente a veces habla porque digo, hasta yo dejo que tiren la baba ¿Te diste cuenta de eso vos? No, fíjate que no me da cuenta, digo que a veces me río de los comentarios, más bien viejón Hasta a mí, fíjate que en vez de poner mis agotadas, no, a mí me da risa No, es que no creas, eso no es fácil, porque ahorita ando en eso Y ahorita como había dejado lo que es el pasaporte aquí, como te digo, no lo andaba conmigo Es no que lo andaba mis papeles de la cédula y todo eso Y ahorita en eso ando, ya Raúl y Jarán me están haciendo todo lo que es eso Fíjate que ahorita pues estamos lo que es a ver, ya hablaron con la embajada americana Ahorita primero vamos a sacar lo que es el pasaporte, lo que es el mexicano La visa mexicana, ahí viene lo que es ya poco a poco, no creas que es fácil Vamos a sacar lo que es la visa americana primero, adiós Porque mucha gente pues nos pide allá en Estados Unidos Y como te digo, Gerson, gracias por la publicidad que siempre nos das Saludos a mi compa Fernando Cardoso Todos los amigos, fíjate que la verdad pues me siento muy orgulloso de representar a Honduras De poner a Honduras en lo más alto Uno, te digo, los países que tenemos cultura, tenemos de todo Tenemos cultura, tenemos, bueno, para qué Y te digo, a veces la gente habla porque quiere, no creas La música no es fácil Es complicado Es complicado, la música no es fácil Mucha gente habla porque quiere, a veces No creas, hay las cansadas en los viajes A veces uno aguanta hambre en los viajes ¿No todos los eventos son buenos? No todos los eventos son buenos Te digo, a veces toca viajar hasta dos días, tres días No creas ver la gente, nada, que este es así, que es payaso Que no sé qué Pero, te digo, no, no, no es fácil Y como te digo, fíjate que Dios Sufre cosas del artista que la gente no sabe, ma Sí, siempre, como te digo, yo, la gente no sabe mi historia Yo, pues, te digo, para entrar aquí Yo, llegué, a veces llegué hasta descalzo Cuando quise, soñaba ser cantante Llegué descalzo, todo peludo ¿Puedo andar por las botas, ma? Sí, entonces ya hoy, gracias a Dios Como te digo, entre la gente más hable Dios nos bendice siempre Y la verdad, pues, uno hay que agarrarse siempre el de arriba Como dijo, agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esta maldita es mi enemiga Te digo, y siempre seguimos Y seguimos de gira, pero ahorita Primero Dios, bueno, ya hasta hoy Estamos firmando fechas para octubre Ya ahorita viene este mes de las fiestas patrias Eso, como la gente La busca, va La busca, de las seis de la mañana Coyote, ¿cómo estamos por tal fecha? ¿Cuánto cobras? Coyote, vení Ahorita, gracias a Dios Vamos a ir al festival del maíz Vamos a estar mano a mano También con las chicas Rola Lo que es allá en Choluteca Verás que tenemos unas giras por todos lados Que a veces está loco Me quiero volver yo de tantas veces En el teléfono Y como te digo Este, siempre la gente Hay gente que nos apoya Porque yo sé que hay muchos Buenos comentarios Y también hay muchos malos comentarios Pero uno a veces aprende a los malos comentarios Te digo, ahorita fuimos a sacar un eventazo Al tránsito Cotepeque Que la gente nos está Nos está, este, felicitando La gente se quedó así Con la gente abierta Porque este Pucha, Coyote, te felicito Qué ventazo te ha sacado Coyote, me llega día tras día Vas creciendo Como te digo A veces Pues no hay altura ¿Eh? No creciendo de altura No, no creciendo de altura Sigo siendo el mismo chiquitillo De los pies a la cabeza Es bajito de estatura De la cabeza hasta el cielo Yo le calculo su altura Porque es grande entre los grandes A ver quién tiene una duda Ahí andamos siempre El Copa Gerson